Yo diría algo así como un hito en la provincia de Río Negro que sea sede del primer Congreso Nacional de Veteranos de Malvinas, Malvinas 40 años. Es algo que planeamos desde el Observatorio de la Legislatura Provincial y la Dirección de Veteranos, dependiente del Ministerio de Gobierno. Fuimos elaborando un calendario de distintas actividades que gracias a Dios se fueron cumpliendo, que en un número superior a 100 tiene el gobierno de la provincia y viene completando, se va a cumplir el año, el próximo 3 de abril de 2023, el año calendario del aniversario. Y a mí me tocó, los muchachos otras cosas, presentar el libro. El libro es una construcción colectiva hecha por los veteranos que relatan en primera persona. Figuran todas las leyes y beneficios que la provincia de Río Negro ha otorgado a los veteranos. Figura el marco jurídico de la cuestión netamente de la soberanía. Figura la parte geopolítica, estratégica, la parte de los recursos naturales, sumamente importante. Y figuran también los héroes rionegrinos caídos en combate. Eso fue un poco la presentación del libro de hoy, además de toda la cantidad de cosas que aportó el Observatorio de Lanús. Porque también el observatorio y la dirección de veteranos creó la Cátedra Malvinas, una cátedra que la puede hacer cualquiera, que incluso pueden ingresar a la página del observatorio y allí el libro está entero, pueden tomar parte de ahí para dar clases, para hacer trabajos, como recurso literario también el libro. Y la Cátedra Malvinas, que está el profesor Figueroa, es un trabajo muy interesante que llevó adelante Osvaldo Alonso y Vilca, que Vilca es del IPAP. Todos los organismos de la provincia colaboraron con este calendario por los 40 años. Así que fue dos jornadas más que exitosas, donde han participado alrededor de 300 personas. Gracias. 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 Gracias.